Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a hacer un juego, ¿vale? Vamos a hacer un juego rapidito. Venga, vale, vamos pa' ello. Vale, ¿comida favorita? Macarrones con tomate. ¿Y comida que odias? Pimiento rojo. Yo también. ¿Película en la que te quedaría a vivir? Call me by your name. ¿Banda sonora que le pondrías a tu vida? Medusa de Megara. ¿Qué superpoder tendría? Respirar bajo el agua. ¿Con qué famoso te iría a cena? ¿Con Kenzie la cantante de Megara? Crash de tu infancia. Tom Cowlitz, guitarrista de Tokio Hotel. Bueno, y primer crash del cine. ¿Del cine? Emma Watson. ¿Quién no? ¿Qué talento tiene oculto? Ese. Es un talento. Playa o montaña. Playa, playa, máximo. No poder dormir o no poder comer, nunca más. Quizá no poder dormir, Dios mío, es que comer es un placer máximo, no me lo quitaría la vida. Y para terminar, moda que no quieres que vuelva. Los pantalones de pitillo, porque era muy apretado y me dolía físicamente el cuerpo, pero no por otra cosa. Bueno, pues ya. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.